Mientras haces la 3, un campeón del mundo, señoras y señores, el San Francisco, un campeón de verdad. Vamos allá, yo te lo voy. Simplemente te pido un saludo para la gente. Atención, por favor. Gracias por estar presente, gracias por el reconocimiento, el conocimiento que tuvimos. Y creo que sepa que por nosotros, los ex jugadores de fútbol, ustedes son una parte importante de nuestra vida. No solamente con los jugadores, sino que con los jugadores. ¡Ahora en el segundo tiempo! ¡Vista, Bailassi! Ya está en la segunda etapa. Por favor, chicos, atrás del arco. Por favor, retirarse de ese lugar. Corre en peligro en ese sector de la cancha. Por favor. ¡Auxilio, nuestro voto! Ha entrado César Lavarra por Diego Pozo, en el arco de Córdoba. ¡Auxilio, nuestro voto! Seguí quieto, el chico. ¡Auxilio, nuestro voto! No, 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 no. ¡No, no, 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 no. ¡Frentescoli, el elzo! ¡De pie en pie para Morelli! ¡Este es el Juanko! ¡Costa, costa que va atrapando! la marcación de Juan Pablo Francia y tiro de esquina para River está en la cancha también Claudio Proneto en Córdoba capital y ya está Proneto Artime el vifo con el tap apete el tano espalina y su pique Cotines de Aranza del tano van hasta el fondo el centro que pega en mi varón